Ahora, oye. Noves del Mundo, simple reportada en el EFN. La Reales de Néderland es criticada sur sua vacancia, 18 de octubre de 2012. La familia real de Néderland ya revení a la paz pos un vacancia, cual ya dura tras sola un día, pos un reato negativo para la popla. Re Willem-Alexander e Rea Máxima ya vola a la Sol-Elinica a Venerdi, mai revení en la sera de ier. Locia parte en cuando on ya introdui regulas novas de Isoli a casa contra la coronavirus. E ansi la Reales ya desobede no regulas. Locia dice que Locia es afetada par critica intensa. Un declara par la Re e Rea ya dice, abre cita. Nos volelasa no duta sur esta. Per controla la virus COVID-19, lo es necesada que on segue la regulas. La debate sur nosa vacance no contribuí a aquel. Un ya ave parente, algo confusa sur qui, en la governa, ya sabe sur la viagra e es que con selas ya es donada. La monarquia nederlandés ave no rol formal en la maneja dial de la paz. Ma la ministeria de generales, dirigida par Mark Root, la ministro-chef, es encargada sur lo cual la monarquia dice EFA. Per esta razona, algo parlamentores urge que Root explica per qué el no ya cancela la Reales, a cancela su avacance. Abre cita. Si Root ya te dice que esta es un mal idea, on pote suposa que la Re ya te cambia su intendes, cruy cita. Un parlamentor de la Partito de la Bora ya comenta. La chef de Hulings, Partito Verde, ya describe la viagra como, abriccita, un era de judí, cruy cita. Ella dice que abandonalo ya es, abriccita, la sola decide correcta, cruy cita. La contadial de infetas par coronavirus crece ancora en Nederland. Hier, on ya registra plus que 8000 casos nova, a la vesprima pos la pare de la maladia en la paz. On ya comanda que bares, restaurantes e caferias de canaba, cruy per 4 semanas. Esta no es la vesprima cuando la duple real ya es criticada par suo condui. En agosto, Fotosi es publicida en Kualos ya ignora regulas de distancia social, con un posesor de restaurante en un otra viaja a Elas. On examina ahora la bulleta anial de la familia real entre un presa crescente para legores o posante. Ahora, hoy, es un blog de Alenlingua Franca Nova, publicida para la elefiniste Simon Davis su la creativecommons a elefin.org. Per plus testos, segue la liés su este video. E anche segue a unelefiniste.net e considera participa. Me es solo un error. A cada ves fa vosa propria recerca, pero teñela informa fidable. Si vos trova cualquiera, per favore, lázame un comentario.